Muchas gracias compañeros. Nos encontramos aquí en la calle La Madrid, casi costanera. Es plena costanera sur de la ciudad de Corrientes y precisamente a mis espaldas se encuentra el boliche llamado Sabod. Bueno, este boliche es conocido porque es un lugar donde concurre mucho la juventud los fines de semana. Además, su dueño es un empresario muy conocido que también tiene problemas con la justicia. Recordemos que había, en un accidente de tránsito, había matado a un hombre con su pequeño hijo. Así que, bueno, es un empresario bastante polémico de la noche correntina. En este lugar, precisamente, se viralizaron videos donde tras una fiesta de fin de año, una joven fue atacada ferozmente por otras chicas con botellazos y vasos de vidrio. La joven recibió apenas heridas cortantes que fueron leves y fue atendida aquí, en esta vereda, precisamente después de que ocurrió este hecho con la cara totalmente ensangrentada. Nosotros estamos en este momento con el doctor Jorge Barbosa, quien nos va a dar algunas precisiones técnicas con respecto a esto que ocurrió aquí adentro, detrás de este portón y este muro, que es el boliche donde, bueno, terminada la fiesta, nunca ocurrió esta agresión entre chicas que, bueno, no terminó en una tragedia, doctor, de casualidad, no fue algo que tendríamos que estar penando, ¿no? Bueno, buenas noches, antes que nada, buenas noches al piso y a la audiencia. Efectivamente, tal cual en tu introducción lo relataste, es un hecho bastante complicado que tiene que ver lastimosamente con excesos en la juventud, con excesos en alcohol, con excesos quizás en el consumo estupefaciente, etcétera, que nos lleva a estos desmanes y lastimosamente la juventud no ha aprendido de lo que ha pasado con Báez Sosa, lo que pasó también en Santa Teresita, en Buenos Aires. Se siguen dando estos hechos de suma violencia, que ya no solamente corresponde a los varones o a los hombres, sino que se ha trasladado ya en buen tiempo en las chicas, digamos, en las mujeres. Doctor, ¿de quién es la responsabilidad si tendríamos que lamentar algún tipo de lesión grave que inclusive podría haber perdido la vida alguna de las chicas? A ver, en principio siempre la responsabilidad es de aquellas personas que lesionan a la otra, es decir, de los videos se ve claramente que hay un ataque de varias personas a una que está en el suelo y que es agredida no solamente con golpes y patadas, sino que también se acercan otras dos quienes le tiran botellazos, que, bueno, por gracia de Dios o por el destino, esos botellazos no causaron más que lesiones leves. En principio habrá que ver si el día de mañana quedan secuelas o quedan marcas o quedan algún tipo de desfiguración en el cuello o rostro que pueda agravar la calificación legal, pero en principio son lesiones leves porque el resultado de las lesiones es así. Pero en cuanto a la responsabilidad, la responsabilidad primigenia es de las agresoras. Después obviamente que habrá una responsabilidad que podrá extenderse al mundo civil por la falta de cuidado, la falta de control de los dueños del local en razón de que los hechos ocurrieron adentro, la falta de seguridad para evitar el hecho y sobre todo el acceso a elementos contundentes que tenían las agresoras respecto de, digamos, de proporcionar bebidas en botellas de vidrio que después fueron ocupados como elementos contundentes en la agresión. Hay una imagen donde se ve a la agente de seguridad que obviamente hay que resaltar también que seguridad femenina no existe o yo por lo menos no he visto en lugares así nocturnos. Es un hombre quien retira a la joven y la deja aquí sentada, ensangrentada, esperando la asistencia médica. Digamos, a mí la imagen me dejó varias cuestiones a opinar. Primero la falta de compromiso de la gran parte de los jóvenes que estaban viendo el hecho y que solo se limitaban a filmarlo y a reírse como si eso fuese un circo romano. La verdad que la falta de compromiso para intentar defender a esa persona que estaba siendo agredida por varias me parece un poco detestable y como hombre hubiese intervenido en defensa de esa señorita. Luego claro está que también el personal de seguridad evidentemente era insuficiente y tampoco intervino. Es decir, esperaron a que más o menos hubiese, se separasen o separasen como para recién ahí intervenir. Entiendo que quizás cierto pudor o cierta posibilidad de no tocarse y que no genere mayor inconveniente, pero también advertí una gran falta de compromiso por parte del personal de seguridad y claro está, personal policial no había. Entiendo que al ser una fiesta privada el lugar debe contratar a la policía para que esté tanto adentro como afuera y brinde un mayor marco de seguridad que tampoco había. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad? Ya la joven ha hecho la denuncia, la realizó hoy en horas de la siesta en una comisaría aquí de la ciudad de Corrientes y ¿cuál es el accionar que va a tener a partir de ahora la policía? Bueno, en principio la denuncia fue erradicada, se van a requerir los informes médico-legista para que se determine a ciencia cierta la gravedad o no de las lesiones. Es decir, en principio serían lesiones leves y habrá que ver, como te dije al principio, si esas lesiones van a dejar secuelas como ser algún tipo de desfiguración de rostro o cuello que pudiese agravar a lesiones graves y obviamente que dependerá de la calificación legal que le dé la fiscal en turno al hecho. Entiendo que podría llegar a ser lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de tres o más personas, había cuenta que fueron tres o más las que la atacaron y en base a eso la fiscal determinará formalizar la imputación y quizás alguna suerte de medida cautelar de prohibición de acercamiento de las agresoras hacia la víctima y no mucho más, salvo que se constituya en creyente la chica y queda algún tipo de secuela que importe la agravación del hecho. Doctor, por último, ¿agrava la situación que se conozcan en el caso de que por ahí haya habido algún tipo de amenaza previa? No, independientemente de que se conozcan o no, lo que agravaría la figura delictiva de las lesiones leves es que la fiscal entienda que hay un concurso premeditado de tres o más personas para agredir. ¿Este local podría ser cerrado por alguna cuestión de la justicia? Entiendo que la justicia penal no va a tomar ningún tipo de medida, a lo sumo pedirá cámaras de seguridad o pedirá el comparendo o la testimonial de los guardias de seguridad. Obviamente que las autoridades municipales son las que deberán tomar las cartas en el asunto si corresponderá o no la clausura. Bien, compañeros, así teníamos el testimonio de este especialista en derecho penal, el doctor Barbosa. Muchas gracias, doctor, por su presencia. No, por favor, gracias a usted y buenas noches al piso y a la audiencia. Bueno, comentándonos así las cuestiones técnicas que están alrededor de este episodio lamentable que hemos vivido aquí en este boliche bailable que está a mis espaldas en plena costanera correntina.